hola qué tal muchachos sean bienvenidos una vez más a un vídeo más en mi canal de youtube y pues nada vamos a estar probando entonces pues como podría ser de otra manera vamos a probando minecraft o que vamos a probando minecraft obviamente es compatible con mandos como tendría que ser y pues nada una vez que no necesitamos configurar nada simplemente esté dentro del menú también es compatible podemos movernos muy fácil es muy interactivo el movimiento de con el stick también nos podemos ver con el pad eso está bastante bastante bien eso eso es de agradecerse y vamos entonces directamente a jugar vamos a ver si tenemos un mundo claro que sí ya lo teníamos para que vean cómo se juega minecraft es de los juegos que más aprovechan mando la verdad vale totalmente fue lo comando más cómodo para mí por lo menos una opinión personal que jugarlo pues así con con los dedos en pantalla no creo que la experiencia es más más este más bonita de cierta manera a mí se me hace más natural o más cercano al juego original de pc y no creo que no se me explota y no no mis cosas explotó no rayos pues ni modo pues bueno la idea es este no es jugar ahorita literalmente minecraft sino enseñarles cómo funciona entonces esto pues primera pues con este botoncito bueno con este ya saben las la lo que sería como el pico la acción de la herramienta que tengamos en la mano o también el puño no nos podemos mover con los botones de aquí atrás esto es de aquí arribita podemos estar cambiando este pues básicamente podemos estar cambiando todas esas herramientas este o todo lo que tengamos aquí si le damos en select o aquí en start pues nos abre más bien el menú del juego podemos guardar salir redondar esto ya que ustedes ya conocen minecraft no si le damos aquí el pat este de aquí en la parte de arriba nos cambia la vista por las tres vistas que ya tenemos que son las clásicas no que son las las típicas que ya conocemos todos y este pues ya depende que cómo quieran jugar ustedes no solamente con el stick derecho podemos mover la cámara está bastante cool con a pueden bueno si con a podemos saltar con b podemos agacharnos con x es muy importante abrimos nuestro intervenal inventario con x abrimos nuestro inventario y aquí podemos nosotros hasta movernos como si fuera un tipo de mouse algo así con el pat izquierdo o con el stick con el stick izquierdo más bien y aquí podemos seleccionar con a podemos agregar o lo que nosotros queramos podemos también este quitar herramientas y agregarlas a este apartado y aquí en las esquinas que nos va apareciendo no nos va apareciendo los botones que podemos usar básicamente funciona como un como siempre se ha dicho el control de xbox y aquí si siempre están como muy conectados de hecho en la página de xbox en hace un tiempo aparecía el quiche en su portales ya es el mejor control en aquel entonces claro está y yo creo que lo sigue siendo el mejor control para jugar juegos de compatibles con mandos no aparte del xbox claro está así que comparte muchas similitudes muchas semejanzas supongo que ha de también manejar un tipo de driver muy similar al de xbox por eso muchos juegos son compatibles con el quiche la verdad desconozco más del tema pero me imagino que así de funcionar entonces con x abrimos el inventario con este nos movemos como les comento y con nada pues saltamos no con los botoncitos estos también nos podemos agachar si le damos clic apretamos el clip en el stick derecho podemos este agacharnos está bastante bien y entonces qué más pues con este también podemos como ir cambiando algunos aspectos yo creo que esto es como para los emotes no lo que sería básicamente en la parte está de las expresiones con el botón con el pat si nos vamos a la izquierda y como arriba pues como les comento cambiamos la lo que sería la la cámara con el con el pat en la hacia abajo tiramos el arma o tiramos lo que tengamos en mano entonces está bastante bastante bien vamos a cortar aquí un árbol para que vean que qué tan fácil y qué tan tan cool se siente jugar con el quiche y vamos a estar cambiando entonces esto de los saltos pues ustedes ya saben que lo pueden modificar si no le gustan los saltos automáticos y prefieren usar el a pues también lo pueden hacer no hay ningún ningún tipo de problema lo pueden hacer también entonces pues están no y que otros apartados pues nada creo que básicamente funciona todos los apartados pensaron muy bien en cómo adaptar los controles que si funciona y reacciona de forma increíble como ya saben y todos apartados cubren las necesidades creo que más que bien para todos los fans de minecraft que quieran jugar nuestro dispositivo este está bastante bastante cool y nada si es cómodo adaptarse un poquito y listo mucho mejor que en pantalla como siempre mandos salvando a los teléfonos y es nada que no para quitar bueno muchachos pues aquí está hasta aquí el vídeo ya vimos un repaso rápido de todos los apartados que 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 se necesita para jugar minecraft ya vieron que funciona todos los botones algunos apartados por ejemplo aquí en ajustes como les comento pueden cambiarlo si nos vamos aquí a control pueden subir la sensibilidad e invertir el eje salto automático como les comentaba ocultar descripciones emergentes de controles ocultar el cursor del control y todos estos apartados los pueden ustedes cambiar también pueden cambiar el diseño de los controles si es que ustedes no les gusta como viene por default también lo pueden hacer y que mejor que muy bien o sea está bastante cool esto o sea que ustedes puedan seleccionar los botones mapearlos a su gusto entonces en ese apartado nada muchachos está todo esto perfecto y pues nada nos seguimos viendo en el próximo vídeo si tienen dudas preguntas únanse a nuestra comunidad en telegram les invito a que se unan hablamos sobre juegos sobre este todo tipo de juegos compatibles con razer kichi y otros manos sin más que decir yo me despido que esté bien hasta la próxima